Bueno, este tipo de programas también uno tiene el lujo de tener artistas de calidad, ¿no? También, pero también, ¿no? Hay artistas que envían las preguntas que deben hacerles. ¿En serio? Y otros, las que no le pueden hacer. Pero qué ñoñería. Aquí no andamos en esa. Aquí las entrevistas son... Sin filtro. Sin filtro. Calidad, talento, disciplina, le gusta Tommy, no solo como artista, sino como hombre. Este es en la cabina de Sin Fritos Radio Show, Cristian Alexi de Urbano. Dime, qué fácil. Ni más ni menos. Qué bienvenida, ¿no? Aquí no puede llegar a un hombre que esté bueno, que tú no lees me gusta. A mí me gustan todos los ojos. Bueno, ¿cómo está bien? ¿Cuál es el problema? A él le gustaba vaina, que no es tan bonito. ¿Quién? Mayo Mayor. ¿Y sabe de Mayo Mayor? Oye, si a mí se de Mayo Mayor me tenía... ¡Dios! Me dediqué. ¿Qué es lo que es con el viejito? ¿Qué es lo que es con el viejito? Mire, me gustaba ese merengue. ¿Por qué? ¿Él ya con Molina tiene? ¿Ya le gustaba así, sin cabello? Cristian. ¿Cómo dijo? No, no, no. Pero Dios mío. Cristian, gracias por estar con nosotros, hermano. No, gracias, gracias a ustedes siempre por la oportunidad. Tú sabes, trabajando siempre. Qué bueno. Lanzando temas, conciertos, mucho material siempre para las redes, para nuestros seguidores. Y eso, gracias a Dios avanzando con muy buen paso. Gracias. Venga, Cristian, esa combinación de trabajo, de promover, de grabar, ¿está combinada con conciertos, con contrataciones? Sí, 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 por supuesto. No sé si me di a entender. No, no, claro, claro que sí. ¿Cómo va el público, la receptividad de la gente de la contratación? Bueno, mira, yo te puedo decir que aquí es un poquito más cuesta arriba, pero te puedo decir que, por ejemplo, nosotros nos vamos a Nueva York y es una locura, gracias a Dios. Sí, o sea, nosotros duramos ya dos meses, duramos ya dos meses anteriormente y todavía el próximo me estaba, gracias a Dios, full, el asunto fue que tuvimos que venir. Bueno, y a propósito, tenemos una gran audiencia en los Estados Unidos, porque el público de allá, el de aquí también, pero sobre todo allá, la gente como que está segmentada y sabe qué quiere y sale, no diga a loquear para la calle, sino que sale a eventos y a lugares específicos. Allá, por lo regular, el dominicano no sale, diga, déjame ver qué hay. No, no. Compren un ticket y van a un sitio en específico. Claro, y no hay problema con ese asunto de comprar ticket si le gusta el artista. Por ejemplo, ahora se va a presentar Miriam Hernández allá y creo que de las tres presentaciones que tiene, tres días seguidos, ya tiene dos llenas. Sí. O sea, la gente se programa, yo quiero ver tal artista tal día y compro su ticket. Así mismo, así mismo. Nosotros pronto volvemos en el próximo mes, mes de octubre, y nada, viejo, o sea, trabajando muchísimo, ahora acabamos de lanzar el tema Caballeros sin Memoria. Ahí es la que yo quería llegar. Caballeros sin Memoria, sí, Caballeros sin Memoria, un bolerazo, mano, que ha tenido muy buena repercusión, muy buena bienvenida le han dado. Y tiene que ver ese tema con aquello que dicen que el hombre no tiene memoria, es eso mismo. Es que el Caballero no tiene memoria, claro que sí. O sea, que tú vas cua, cua, cua y lo olvidas. No, no tanto así, sino que aquellas intimidades. Como que uno lo divulga, ¿no? Que lo olvides. Correcto. Una mujer, por ejemplo, a ti, Tommy, una mujer de este. Sí, mira, esto es un buen ejemplo. Tiene una, una. Una mujer. Tiene intimidades contigo y te cuenta cosas y su forma de ser. A Tommy, ponga a Tommy como ejemplo. Claro que sí. Y no puede, ese hombre no va a salir a decir, ni tampoco va a estar de que, mira, estoy con esta, estoy con esta. No, 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 claro, tampoco. Y de hecho, la canción dice, dice. Joven, aprendí que el hombre tiene el deber de guardar en el silencio la intimidad y los momentos que le entrega una mujer. Y por ahí se va. Ay, pero linda. Eso es exquisito, mi hermano. Sí, sí, sí. Y ya tú sabes, un bolero inspirado en aquellos años, en aquellos años 40, 50. ¿De tu autoría? Sí, sí, de mi autoría. Qué bien. Sí, él no le da paso a nadie. Olvídate de él. Tú sabes, Robert, que toda la tanda que yo te he dado, tú no puedes decirle más palabras. No, 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 jamás. Los secretos. Eso aplica en amigos también. Y Eduard no puede estar diciendo, dice, 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 mira, Tommy, a esa es la que le estoy... Yo digo lo que me den, me gana. Está bien. Hay una parte, y esa canción a él no le pega en nada, porque son las tanzas. Oye, Eduard no es un caballero. No. Pero para nada. Hay una... Te se equivoca. Hay una sinvergüenza. No, 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 pero que a mí no me importa lo que yo diga. A mí me dan dos referencias muy buenas. ¿De quién? ¿De quién? Hay una parte, Cristian. Su mamá es final. No, no, no. Hay una parte en la canción que dice como que el que come callado, como que come dos veces. Dice... Ah, pero un batido. En la discreción habita el dulce placer. Dice un refrán muy usado que aquel que come callado más veces sabe comer. Sabroso. Puedo presumir de intensos amores, de mil aventuras, y con el pecho abierto, entre amigos y tragos, contar cada una. Pero prefiero revivir aquellos momentos estando a solas conmigo. Aprendí que soy amo de lo que callo y esclavo de lo que digo. Ay, qué bonito. La próxima visita de Cristian debe ser un viernes en tono de vino. Sí, claro. Pero es verdad. Soporto. Un viernes bohemio. Sí. Lo que ustedes digan. Ahora, esa canción nueva del pedido de la cabina. Yo me imagino que los amigos tuyos, tus amigos cercanos... ¿Aspiciado por Amelia? Deben estar dudando, ¿eh? No, muchos me odian, pero nada. Yo tenía que pedirme. Sí, porque saben que yo lo que le estoy diciendo es un consejo para que le vaya bien. Y que tú has roto con... No, no, no. Jamás, no, jamás en la vida. Ah, porque nada que ve contigo. Papá, yo soy un hombre casado hace 11 años. ¿Y? No, no. Capado, no. Yo no soy como Edu, el que me permite esas cosas. No, lo que pasa es que yo no soy tan loco, viejo, como tú, que me casé. No, no. Yo estoy... Eso es lo que sucede. Ay, no. Eso es lo que sucede. Te casaste joven, Cristian. Yo, yo me caso... Bueno, pero yo tengo una niña de 18. O sea... Wow. Y ya con mi esposa, los niños tienen 9 y 3. ¿Seguimos siendo vecinos tú y yo por ahí? Sí, sí, claro. Pero es más claro. No es como... Cristian, no te es chocante de que fuera del país se te apoye tanto diferentes razas y eso. Y aquí que el dominicano, evidentemente son unos borregos. No, no, no. Pero como que no apoyan... Pero todos no, Edu. No, mira lo que pasa, Eduard. Lo que sucede es que en comparación de lo que es Urbanova con otras agrupaciones y eso, u otros estilos musicales, géneros musicales, en esta área de nosotros tú puedes trabajar de manera independiente. Donde tú tengas tu nicho, donde tú tengas esa familia que tú mismo formas y de ahí para ya, pues entonces... Y tú trabajas en base a esa gente. Que nosotros, lo que entendimos es el artista independiente. No estamos pensando en lo que están haciendo los grandes artistas de la industria. Y eso nos permite a nosotros trabajar constantemente y generar ingresos para nosotros seguir trabajando de la mejor manera posible siempre. Te hago el comentario porque siempre que se escucha tu música, se hace una referencia a Vicente García, de Carol Urbano, de que sí se fue... Bueno, ya él se fue de aquí cuando era independiente y siempre que se menciona Urbanova, a donde yo estoy, por ejemplo, se hace el comentario de que si Cristian se va del país, sí lo va a lograr, cosa que no logró Vicente aquí realmente. Entonces, siempre donde yo estoy, se habla de esa parte y se hacen esas comparaciones porque son dos grandes... ¿Te ofende esa comparación? No, 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 para nada. ¿Y si es con Meloso el pomposo o con Rocha? No, el Meloso es duro. Lo que pasa es que cada uno, cada cual es su... No, no sea hipócrita tampoco. No, cada cual es su espacio porque hay tiempo para todo. Vamos con Vicente y eso. Vamos con Vicente y eso. Bandido, Cristian. No, pero te puedo decir que... No, Vicente es un excelente artista y no solamente Vicente. O sea, aquí hay muchísimos artistas, otros que permanecen aquí, otros que han tenido que salir, pero el caso de Vicente es un caso que se puede coger como ejemplo de que en este país hay mucho talento exportable. ¿No es miedo que tú le tienes ahí? ¿A qué? ¿Miedo? ¿Miedo ahí me de aquí? Pero viejo, pero yo... Nosotros no vamos a Estados Unidos. No, no es irte a quedar. Ok, y me quedame por allá. Te puedo decir que eso se puede dar en un futuro y que nosotros... Pero mientras tanto, nosotros estamos trabajando, viejo. Que eso es lo importante. Y nosotros tenemos un público que, gracias a Dios, nos va a llenar Chao el 23. Cautivo. Cautivo. Sí, sí, sí. Te puedo decir que... Oye, quiero ir a Chao. Yo fui hace un tiempecito a ver algo. No recuerdo qué era. Era una obra, no recuerdo quién era. Me encantó el lugar. Sí, 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 no. Chao Café Teatro. Chao Café Teatro. Eso es en Ágora. Sí, en Ágora Mall, en la cuarta planta. Y... Vamos a invitarte para allá. Hemos tenido tres conciertos. Yo pago todo. Bueno, dos conciertos tuvimos. Tiene que estar un soldado los dos. Tiene que pagar. Ahí en ese lugar. Ahí, sí. Y ahora ya esto va por el mismo camino. Ya nos reportaron que ya estamos casi... Mira, ¿puedo invitar a Amelia? Sí, pero a Amelia que tú tienes que invitar. Ah, no, no. Claro, y a Tommy porque... No, estaré en... Ese caballero que está aquí... No, no, y a Tommy también porque este caballero que está aquí... Ya lo... ¿Qué pasó? ¿Tú sabes? Lamentablemente, otra vez estaré fuera del país para tu concierto. Ya tú sabes. Es fino. ¿Qué día es, Cristian? Es el próximo jueves 23. Jueves 23 de septiembre en Chao Café Teatro. En Chao Café Teatro. Ahí estaremos. En Arizona estaré. Ahí hay un cupo como para 300, 200 personas. Por ahí. Aproximadamente. Pero es un lugar muy cómodo. Ajá. Y los precios en Chao. Sí, sí, sí. Precios asequibles, bien. Felicito a Raeldo. Buenos parqueos y buen aire acondicionado. Correcto, es así. Está perfecto eso. Es así. El repertorio de Urbano va acompañado de... No, no, acompañado de absolutamente el repertorio de Urbano. Oh, pero perdón, no, pero perdón. Mira, mira, mira. Mira, te voy a hacer una historia de alguien del género urbano. Yo también. No, te voy a hablar de alguien del género urbano que fue a un concierto mío en Nueva York. Cuando terminamos, yo siempre voy donde la gente y me despido de la gente y nos hacemos fotos y todo eso. La última mesa que voy, los saludo y me dice... Como los grupos típicos. Yo soy Cristian Alex y me dice, sí, yo te estaba viendo, yo soy Eury Matos, que es el manager del Alfa. Ay, muy bueno. Me dijo, yo me sorprendí porque yo decía, ¿cómo es posible que yo no te conozca y que toda esta gente esté cantando tus canciones? Y eso es algo que le pasa a mucha gente. Por lo mismo que estaba hablando. Que invierta ahí, que se vaya asegurando. El público que nos sigue a nosotros, se sabe todos nuestros temas y lo canta de principio a fin. Entonces, cuando tuvo un concierto de nosotros, es una experiencia. Es una experiencia. Entonces, gracias a Dios, nosotros trabajamos así y vamos a seguir creciendo. Por ejemplo, si de repente, ¿no? Hay un cliente que esté ahí y te diga, tararíamos un chin de algo de José Feliciano. ¿Te ofende? ¿De José? No, no, claro que no. Y si la tengo montada. No, montada no. Tararía ahí a guitarra limpio. Claro, claro, no. Pero, no, me ve. Mozo, sírveme la copa rota, sírveme que me destroza esta fiebre de obsesión. Mozo, sírveme la copa rota, quiero sangrar gota a gota el veneno de su amor. Y si después te dice otro, dame una de Camilo Sesto ahora. Digo, te voy a durar de urbano. Porque mira, aparece uno necio. Sí, Cristian, tú sabes, reciclando palabras. Reciclando palabras. El coro dice, Leyen poemas que me traen erudas. Sin ninguna duda, libros de coelho. Busco en la Biblia cantar de cantares. Recuerdos de Shakespeare junto a Manzanero. Mis melodías son las sinfonías que creo Beto ven aquí en el Caribe. Consigo en el sonido de la brisa buscar tu sonrisa. Y al final tú decides. Señores, Cristian. Cristian y el conceito de Urbanova. Yo no soy cantante, yo soy manejador artista. Es un producto exquisito, Cristian. Muchas gracias. Toda discografía está en la plataforma digital. Usted tiene su canal. Así mismo es. ¿Está organizado? Mira, claro, totalmente organizado. Claro que sí. ¿Cómo la gente puede accesar? Sí, puede accesar como Cristian Alexis y Urbanova. En todas las plataformas virtuales. Y estamos como Arroba Urbanova Oficial en todas las redes sociales. Quería decirte que la canción Caballero Sin Memoria, el video lo grabamos allá en Estados Unidos, en Nueva York específicamente. Y el protagonista del video es Mario Peguero. Ah, sí, de hecho te lo comenté que lo vi en tu Instagram. Sí, 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 sí. Mario Peguero, una estrella. Y dos amigos más que son excelentes actores también. Oscar Martínez. Chaito Cuello. Sí, sí. Y un amigo nuestro que se llama Domingo Toledo, que es coach y modelo mexicano. Qué bien. Gracias a Ahmed Méndez, quien es la persona que nos hace todo. Y ya lo entrenaron el video. Sí, 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 sí. Mira, y está impresionante porque hay un juego interesante entre Secretos, que fue una bachata que vine a promocionar aquí, y Caballeros Sin Memoria. La gente que vea esas dos canciones, que vea el video de Secretos y el de Caballeros Sin Memoria. Cristian Alexis y Urbanova. Cristian Alexis y Urbanova. En todas las plataformas. En todas las plataformas. Ok. Así es. Alexis, ¿cuántas canciones tú tienes grabadas? Grabadas, yo, aproximadamente como 40 canciones. ¿Ah, sí? Sí, 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 esas son las canciones que están en las plataformas. Eduardo, ¿y cuántas son de su autoría? Todas. Absolutamente todas. Que no podía inventar. Mira, Urbanova, ¿quién más canta? Hay dos canciones. No, porque... No hay veces. Están grabadas sueltas por ahí. No, 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 están... No, no, no. Mi primer disco, que se llama Reciclando Palabras, tuvo 12 canciones. El disco Tren 4, Tren 4, no lo digo muy rápido porque se oye feo. Tren 4 tiene 10 canciones y más los sencillos sueltos que hemos lanzado. Amelia, pues despide a Cristian. Dale la gracia que esté con nosotros por un aporte tuyo en el bloque. Mi aporte es que canto un tema antes de irlo. Yo que ya estamos en tiempo de tiempo. Puedo presumir de intensos amores, de mil aventuras, y con el pecho abierto, entre amigos y tragos, contar cada una. Pero prefiero revivir aquellos momentos estando a solas conmigo. Aprendí que soy amo de lo que callo y esclavo de lo que digo. Con aplauso despedimos a Cristian Álvaro. Cristian, gracias a ti, mi hermano. ¿Cómo se ha complicado el asunto?